Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. No puede ser. Figuras de la selección ecuatorianas lesionadas y no jugarían contra Japón. La selección ecuatoriana de fútbol está afrontando partidos amistosos de preparación para el Mundial de Qatar. 2022 están tratando de llegar de la mejor manera posible y de acoplar una manera de juego clara, que les pueda ayudar, donde ellos tienen la ilusión de realizar el mejor mundial en la historia de Ecuador. Es por eso que Gustavo Alfaro ha convocado a futbolistas jóvenes que puedan aportar a esta selección y también ha convocado a los jugadores de confianza y que serían los titulares en Qatar. Y ya jugamos un partido. Nos enfrentamos Arabia Saudita, donde fuimos superiores a esta selección también mundialista. Pero nos faltó el gol, al final empatamos 0 a 0, no todo es malo, porque hay puntos altos en la tricolor, como la defensa y el medio campo, jugadores que ya están consolidados y que cada vez se afianzan más en Ecuador, y que se ganan su titularidad para el Mundial. Pero no todo tampoco es bueno, y es que en Ecuador también afectó el famoso virus FIFA, donde lesionó a algunos jugadores, y actualmente hay miembros de la selección ecuatoriana de fútbol, que no estarían para el partido contra Japón, nuestro segundo amistoso este día martes, y que ya encienden las alarmas, pensando en la Copa del Mundo, figura de la selección ecuatoriana de fútbol, titulares absolutos y hombres de confianza del entrenador Gustavo Alfaro. Es una preocupación importante lo que se tiene con estos jugadores, y aquí vamos a hablar de esos nombres, el primero de ellos, y un caso muy conocido, fue el de Alan Franco, que tenía hinchado una parte del cuello y que salió sustituido por una fatiga muscular. Es una de las dudas para el partido contra Japón, este fue titular en el último compromiso con Ecuador. Gonzalo Plata, también es otra de las dudas para este compromiso, es un futbolista el cual es muy querido por toda la afición. Y siempre deslumbrar con todo su talento y habilidad, por eso realmente es preocupante, que el ecuatoriano no vaya a estar para el partido versus los nipones, queríamos que Gonzalo Plata, sería uno de los baluartes en el ataque de Ecuador, y que podría llegar a brillar contra Japón, el día de hoy hizo trabajo diferenciado y enciende las alarmas sobre una posible lesión. Todavía duda si es que jugará en el partido del día de mañana, pero también creemos que es la baja más sensible que tiene. Ecuador, otro de los que también es dudas, es Carlos Grueso, figura absoluta de Ecuador y titular indiscutible, ya que también salió un poco golpeado, del partido contra Arabia Saudita y en el entrenamiento con Ecuador hizo trabajos diferenciales. Jeremay Sarmiento, este jugador no estuvo ni en la banca de suplentes contra Arabia Saudita, porque todavía no está 100% recuperado y nuevamente duda para el compromiso contra Japón. Tres bajas importantes y que son un dolor de cabeza para Gustavo Alfaro, ya que quiere ver a Jeremay Sarmiento en acción, para probarlo y ver si es que está óptimo para ser jugador titular en el Mundial, también con Alan Franco, que terminó las eliminatorias siendo el titular de Alfaro y que confía mucho en él, aunque hay reemplazo, José Cifuentes lo ha hecho muy bien, pero el que más preocupa, sin duda alguna, es Carlos Grueso, el ecuatoriano es pieza clave y fundamental en el esquema de Alfaro, es uno de los jugadores más importantes que tiene Ecuador y que si no juega, siempre se siente su baja, por lo cual, es el mayor motivo de preocupación de Alfaro, esperemos que no sea nada grave, que se puedan recuperar lo más pronto posible y que lleguen a la cita mundialista, son futbolistas interesantes y que los necesitamos para Qatar 2022, confiamos en que Gustavo Alfaro pueda tener todo su arsenal para el torneo más importante que tendrá nuestra selección este año. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que en caso de confirmarse las bajas de Gonzalo Plata, Jeremán Sarmiento, Alan Franco y Carlos Grueso, mermaran el rendimiento de la selección ecuatoriana? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 17 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.